hola amigas y amigos bienvenidos a nuestra clase de historia del perú en aula media con el profesor jorge el día de hoy vamos a hablar sobre el surgimiento de la cultura andina en el antiguo perú entonces si el tema es de tu interés acompáñame contenido origen de la cultura andina en el perú cómo era el territorio en aquellos tiempos teorías sobre el origen de la cultura peruana hace unos 12 mil años llegaron los primeros seres humanos al actual territorio peruano ellos dieron origen a la cultura andina que se llamaba así por la importancia que tuvo la cordillera de los andes en su desarrollo es importante anotar que el hombre peruano tuvo que adaptarse al nuevo medio geográfico y también a las diversas variaciones geográficas el hombre llegó de asia y fue ocupando paulatinamente las áreas del territorio americano ingresó por la parte de norteamérica trasladándose hasta sudamérica a través del ritmo de panamá que es un accidente geográfico que une américa central y américa del sur como era el territorio en aquellos tiempos para responder a esta pregunta tenemos que describir las características de los siguientes factores el territorio el clima y el agua en cuanto al medio geográfico o el territorio en la clasificación clásica que han hecho los geógrafos han considerado que el perú tiene tres regiones naturales longitudinales claramente definidas que son la costa sierra o región andina y la selva la costa es una franja en su mayor parte desértica que abarca aproximadamente el 10 por ciento del territorio peruano la sierra o región andina ocupa el 30 por ciento del territorio y es la región más accidentada por la presencia de la cordillera de los andes y la selva o región amazónica comprende alrededor del 60 por ciento del territorio y está cubierta de bosques tropicales en cuanto al clima de acuerdo a su ubicación geográfica por encontrarse en una zona tórrida el clima del perú debería ser tropical es decir con altas temperaturas fuertes lluvias y extrema humedad pero esto no ocurre así el perú tiene diversos climas como los podemos ver en la presentación también llamados micro primas debido fundamentalmente a la existencia de la cordillera de los andes y de la corriente peruana de humboldt la que tiene aguas frías el agua es un elemento fundamental para la vida de los seres humanos en la región de la costa el agua proviene de 53 ríos de diferentes longitud y caudal y que desembocan en el océano pacífico principalmente por los deshielos y las lluvias de las partes altas de la cordillera de los andes así como las lloviznas o garúas de invierno de las neblinas de los rocíos en las partes superiores y las precipitaciones que se dan en verano en la sierra al nacer en las alturas los ríos tienen fuerte pendiente y según la estación del año pueden ser muy caudalosos o quedarse secos y en la selva el agua abunda debido a los caudalosos ríos y también debido a las precipitaciones constantes durante todo el año tenemos en suma una zona con gran escasez de agua y otra donde abunda este recurso natural en esta diversa área geográfica peruana se establecieron los primeros pobladores que llegaron durante el periodo lítico y arcaico para explicar el origen de la cultura andina del perú se tienen cuatro teorías la teoría inmigracionista propuesta por el arqueólogo alemán federico masculino la segunda teoría la autoctonista planteada y sustentada por los arqueólogos peruanos julio césar tello y rafael larco hoyle y una tercera teoría propuesta por federico caufandoi la teoría llamada aloctonista y la cuarta teoría planteada por el arqueólogo peruano luis guillermo lumbreras llamada teoría hologenista en primer lugar tenemos la teoría planteada por el arqueólogo masculino plantea que la cultura viene del exterior y que son de la cultura maya los que llegaron por el mar a la costa peruana y que trajeron el conocimiento avanzado y la civilización sus argumentos fueron los siguientes max hule sostiene que la cultura de la costa peruana a la cual él llamó culturas proto-chimú proto-lima y proto-nazca serían las culturas más antiguas del perú y éstas están ubicadas en la costa por lo cual recibieron una influencia más rápida por el mar gracias a los mayas segundo postulado sostiene que hay ciertas semejanzas en la iconografía de las culturas de la costa en proto-chimú con algunos rasgos que van en los trabajos de la cultura maya como por ejemplo en la presentación que vemos en la iconografía se ven algunos rasgos de animales que se presentan también en la arquitectura de los mayas el tercer postulado habla de una decoración arquitectónica en la que sostiene que la cultura nazca tiene un estilo arquitectónico en pirámides truncas escalonadas semejante a las pirámides de los mayas estos son los principales argumentos de max hule con su teoría inmigraciónista pero hay otros investigadores que critican o disfrutan a max hule y éste es el arqueólogo peruano julio césar tello tello propone la teoría llamada autoctonista donde él sostiene que la cultura peruana no no viene del mar no viene del extranjero o de afuera sino se origina en el mismo territorio peruano que la cultura peruana es autóctona él habla de la región de la amazonía de la selva sostiene que de la región de la amazonía hay una tribu llamada a los paraguas que serían los que influenciaron a una de las culturas más importantes del perú en este caso sería la cultura chavín por eso tello considera que chavín es la cultura matriz o madre de todas las culturas también hay un arqueólogo que da un segundo postulado sobre la teoría autóctona es rafael larkojoile él sostiene que la cultura peruana no viene netamente de la selva sino de la región de la costa de la cultura cupisnique y que esta cultura cupisnique daría origen a la civilización andina entonces tanto rafael larkojoile como julio césar tello hablan de una teoría autoctonista de ello habla del origen amazónico y rafael larkojoile de origen costero luego hay una tercera teoría sustentada por federico claus van doy que es una variación de la teoría inmigracionista de max hule esta teoría se llama aloctonista en esta teoría federico claus van doy sostiene que la cultura andina viene de una cultura del exterior que está en la región del ecuador de la llamada cultura valdivia y son los valdivia los que influenciaron a la cultura maya y también influenciaron a la cultura peruana chavín sus argumentos principales es el desarrollo de la alfarería o cerámica utilizada en una técnica de fabricación de objetos de barro conocido con el uso de un solo color la cuarta teoría sobre el origen de la cultura andina o civilización la plantea el arqueólogo peruano luis y guillermo lumbreras y su teoría se llama teoría hologenista es una teoría en la que lumbreras menciona que la civilización andina aparece de factores externos y también factores internos y que son en su conjunto los que dieron origen a la civilización andina esta teoría es la más aceptada pues hace una síntesis de todos los demás postulados de cómo aparecen las diversas civilizaciones andinas muy bien amigas y amigos hoy hemos aprendido sobre el origen de la cultura andina y sus principales teorías que hablan sobre cómo posiblemente la cultura peruana pudo haber tenido sus inicios y que luego posteriormente va a provocar el surgimiento de las culturas que vamos a estudiar en las siguientes clases muchas gracias por tu atención eso ha sido todo ahora te pido que estés participando con tus preguntas en la caja de comentarios hasta pronto amigas y amigos